Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura medieval. Entonces, si hablamos de la literatura medieval, estamos pues ante la presencia de lo que es los castillos, hablamos de todo esto de lo que es los reyes, los príncipes, principalmente. ¿Qué es la literatura medieval y cómo se originó? Bueno, la literatura medieval se origina después de la caída del Imperio Romano. Aparecen monarquías, reinos y a partir de ahí ya se prolonga. Pero la literatura medieval no aparece desde el siglo V específicamente. Se da todavía a partir del siglo X u XI hasta el siglo XV. Aparecen las manifestaciones literarias en toda esta etapa. A través de esta, de este, la línea del tiempo, aquí es lo que yo más o menos le manifestaba, del siglo XI comienzan las primeras manifestaciones propiamente de la literatura. Anterior había, pero era casi desconocida. Los primeros documentos pedidignos acerca de la literatura medieval aparecen, por ejemplo, como en España en el año de 1140 aparece la composición del poema del Miosi. Esto fue contada por los juglares. Y ahí es que su conocimiento del autor o el desconocimiento del autor, porque esta obra es anónima. Y así han ido pasando mucho tiempo hasta, por ejemplo, ya en los años de 1304 aparece la obra de la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. También están los libros del conde de Nicanor, que aparece en Italia, muy conocido, o el cantar de Roldán, que aparece en Francia. Entonces, era ello, fundamentalmente. ¿Cuáles eran los géneros literarios que se dieron en la literatura medieval? Fueron estrictamente el género lírico, que eran las expresiones propias del uso de la prosa y el verso. Y cuando hablamos del género lírico, nos estamos refiriendo directamente a lo que es la poesía. Y ahí están las emociones, los momentos que se veían. Y aparecen la oda, la elegía, la sátira, la epístola, la égloga, el hipegrama, el villancico, la canción y el romance lírico. Miren, ¿no? Por ejemplo, nosotros en las Navidades escuchamos, pues, los famosos villancicos, ¿no? Estos villancicos ya se dieron en la Edad Media, aparecieron allí. Siempre el protagonismo era la religiosidad, todo basado en la religiosidad. Acuérdate que en esta edad, en esta parte de la historia llamada como la Edad Media, la parte principal era el teocentrismo, ¿no? Teo viene de Dios, todo basado en el centro de Dios. La épica medieval. La épica medieval, en la Edad Media, mis queridos alumnos, es el inicio de lo que posteriormente ya vamos a conocer como novelas. Es el inicio. En algunas ya podemos ir encontrando, pero todo todavía se escribía desde el punto de vista épico. Aquí se narraba y se hacía hablar a los personajes. Sus formas son la epopeya, por ejemplo, en el Miosid, en el Cantar de Roldán, o el cuento, los cuentos del Conde de Lucanor. Por ejemplo, allí vamos a encontrar todo propiamente basado en la épica. Y también el cuento o los cuentos, mis queridos alumnos, aparece en esta época. Pero el otro género lírico que también se desarrolla es el género dramático, el teatro propiamente. Y el teatro estaba basado fundamentalmente en lo que es la religiosidad, la liturgia. Y se hacían pues presentaciones basadas en el nacimiento, en la pasión, en la muerte de Cristo, por ejemplo. Así se significaba. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad, en Semana Santa, vemos la teatralización de la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso teatralizado en nuestras épocas, ¿no? A veces en las actuaciones en los colegios, en las universidades, etc. Eso ya se daba desde la época de la Edad Media. Entonces, fundamentalmente, el género dramático estaba basado en él. Pero siempre basado en dos tipos, el misterio y la moralidad. El misterio está relacionado con el auto de los Reyes Magos, de cómo aparecen los Reyes Magos, que fue una representación de teatro y es una pieza dramática escrita alrededor del siglo XII, miren, del siglo XII, propiamente. Y esto es lo que más o menos les decía a ustedes, ¿no? Los juglares, ¿no? Y también los clérigos o la clerecía. Los jarchas o jarchas, ¿qué cosa eran? Jarchas eran composiciones populares que se difundieron oralmente por lo que se han perdido en su mayor parte. Solo conocemos aquellas que algún letrado trasladó al papel. Son composiciones escritas en lengua romance, o sea, románticas, ¿no? De repente la vida pastoril de la época, de repente la vida en los castillos, de la nobleza, de los príncipes, los amoríos, etc. Allí estaba expresada en lo que era llamado jarchas. Pero también en el romance estaban los poemas de versos octosílabos en el que riman los pares en asonante y quedan libres los impares. Eso principalmente en esta parte. ¿Cuáles habrán sido sus principales obras, mis queridos alumnos? Las obras principales de esta parte de lo que conocemos como literatura medieval están basadas fundamentalmente en lo que hace un momento le mencionaba. Por ejemplo, en España, en España, en el año de 1140, se habla, se menciona que se escribió el cantar del mío Cid. ¿Quién era el mío Cid? El mío Cid era mi señor, así lo conocían. Y Rodrigo Díaz de Vivar, que era el nombre de este caballero andante, que en nombre del rey conquistaba muchas tierras. Y esto lo contaban los juglares en cada lugar, cada pueblo que visitaba. Entonces, cuando hablamos del cantar del mío Cid, es la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid. Y sus hazañas merecieron el honor de protagonizar el primer cantar de gesta de la literatura castellana. Por eso, cuando nosotros hablamos de la literatura española, siempre comenzamos con esta parte de la obra, llamado el cantar del mío Cid, porque así comienza la literatura castellana. Pero por otro lado, también tenemos el cuento, el cuento del conde Lucanor, que utiliza el esquema del marco narrativo para introducir 51 ejemplos. Muchos de ellos de influencia oriental. El hilo narrativo global es mínimo y responde al siguiente esquema. El conde Lucanor plantea a su consejero Petronio un problema que tiene y este le responde con un cuento o ejemplo en el que se da una situación parecida al conflicto del conde. Entonces, si tú te has dado cuenta, por estas épocas aparecen los títulos de las personas. Conde, emperatriz, también pueden ser marqués, etcétera, etcétera. Son títulos que el rey les daba a las personas. Entonces, aquí el conde Lucanor, cuando, por ejemplo, tenía algún problema, alguna dificultad, le confesaba a su consejero Petronio y Petronio tenía la habilidad de explicarle con cuentos. Y por eso que esto también se establece en lo que es el conde Lucanor. También tenemos el cantar de Roldán. Este también es la historia de otro caballero, pero ya no en España, ya no en Italia, sino principalmente en Francia. En Francia. Por eso hablamos y decimos de que es un poema épico de varios cientos de versos escrito a finales del siglo XI en francés antiguo, atribuido a un monje, Normando, Turoldo, cuyo nombre aparece en el último y enigmático verso. Pareciera que fuera el autor. Este monje, llamado Turoldo, pero no. Por eso que el cantar de Roldán también es anónimo. Se desconoce el autor. Y finalmente, mis queridos alumnos, quizá la más importante, la que en esta obra se puede decir que se conoce el pensamiento de la Edad Media es en la famosa obra de la Divina Comedia. De la Divina Comedia. Libro más famoso de su autor. Es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval. Del teocentrista. Teo, acuérdate que es Dios. Dios todo basado en el centro o Dios como el centro de todo, el universo. Es quizá la transición en este libro, nos habla entre lo que ya estaba terminando la Edad Media y lo que iba a ingresar luego como el renacentismo. Y en el renacentismo es todo lo contrario al teocentrista, ¿no? Mientras que en el teocentrista se habla del Dios como el centro de todo, mientras que en el renacimiento ya es el hombre. El hombre es el centro de todo. Ya no será Dios. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Siempre, siempre, si tú quieres un poco profundizar, conocer cómo era el pensamiento medioevo, pues les invito a mis queridos alumnos a que ustedes lean la obra de Dante Alighieri. Dante Alighieri es el autor de la famosa obra La Divina Comedia. Por ese, más adelante, ya más, más adelante, después de estas obras, ya casi terminando, terminando en medio de una España, aparece una novela llamada La Celestina. Esta obra cobra mucha vigencia porque aquí aparecen como héroes, como anti-héroes, diríamos, a personajes ya no tanto enigmáticos, así, no como caballeros, sino eran personas propias de esa sociedad que se vivían. La Celestina lo escribe Fernando de Rojas. Es la historia de una señora, de una persona ya mayor, que sus buenos oficios de chismosa, de llevar cosas y traer, le sirve mucho y con eso sobrevive. Y ahí, pues, hace también el papel de alcahuete, que es lo que nosotros en el diccionario la palabra está. Esa es la Celestina, ¿no? Un nombre elegante a una persona que es alcahuete, se le puede decir Celestina o Celestina. La otra obra es Milagros de Nuestra Señora. Una obra que también apareció, pero esto es desde el punto de vista de la clerecía que corresponde a la religiosidad de esa época. Las características de la literatura medieval es, por ejemplo, la primera que es casi escasa, la escritura. Primero era la transmisión de la literatura medieval era a través de la oralidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gente de esa época no sabía leer ni escribir. Entonces se difundía mediante la recitación y también la otra característica, diríamos, el carácter anónimo. Se desconoce en su gran mayoría, iniciando todo esto de lo que es la literatura medieval, a sus autores. ¿Por qué? Porque era en la colectividad. Se recogían las historias de lo colectivo. Es como cuando tú, por ejemplo, sales a un determinado lugar y vas escuchando diferentes cuentos y tú no vas a decir pues de quién es el autor. Entonces de ahí es que nace la oralidad o el anónimo. La otra característica es que tenía la finalidad didáctica o moralizante. O sea, siempre enseñaba, siempre enseñaba algo. esto de la literatura medieval. Y finalmente es el uso del verso, mis queridos alumnos. El uso del verso era fundamental. Es lo que hace un momento una de sus compañeras me dijo de que el verso era para transmitir y más fácil de aprender lo que eran las poesías de ese entonces. Era memorizarse el verso. Muy bien, mis queridos alumnos, hasta aquí habrá sido la grabación respectiva.